Estuvo en Puerto Vallarta, Euridice Paredes Jaramillo, titular de la nueva oficina de derecho familiar de la Dirección General de Reinserción Social de Jalisco, quien informó que inició funciones en diciembre pasado en todos los reclusorios del Estado, con la finalidad de atender este aspecto tan importante para las personas privadas de su libertad. Estamos apoyando con temas como registro de los niños que han tenido las mujeres privadas de su libertad, tanto de los que tuvieron durante su estancia o en sus familiares, aun cuando estén fuera. Y también estamos apoyando con temas de matrimonios, divorcios y todo lo relativo a convivencias con sus hijos, custodias, todo lo que tenga que ver con el área de derecho familiar. La licenciada Paredes Jaramillo conoce bien Puerto Vallarta. A principios de la década pasada fue procuradora de la defensa del menor y la familia del sistema DIF en esta ciudad, por lo que se dijo contenta de colaborar desde esta dependencia. Al preguntarle sobre la principal problemática en el municipio en los temas que ahora manejan el reclusorio, señaló. La población ahorita la que tenemos más demanda siempre es con las mujeres y bueno, todo tiene que ver principalmente con los derechos civiles de las personas como son sus registros. Afortunadamente aquí la vinculación que se tiene con el centro y con las autoridades es muy cercana. Principalmente ahorita nos estamos enfocando en la comisaría de reinserción en zona metropolitana, que es donde tenemos una población más extensa. El objetivo de su visita a Puerto Vallarta fue tender puentes en apoyo al programa para que los internos fortalezcan su comunicación familiar y tengan mejores herramientas en su reinserción a la sociedad. Estamos por tener una vinculación con el sistema DIF municipal, que la intención es precisamente apoyar tanto a las personas que se encuentran adentro, sean hombres o mujeres, y también a las familias que están afuera. Lo que queremos hacer es tener un puente de comunicación para que todas las personas no nada más reciban el apoyo de lo que te comentaba, sino que también al momento de que estén por egresar, de cumplir sus condenas, pues que tengamos esta plataforma de comunicación con las familias y de procurar estas convivencias con los hijos que no han tenido alguna comunicación, con los familiares, para tener esta fortaleza antes de que salga. Con imágenes de Andrés Vázquez, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.